En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que llama y elige a sus apóstoles para enviarlos en misión, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado El Silote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar con ellos se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén Y de la región costera de Tiro y Sidón Para escucharlo y para hacerse sanar de sus enfermedades Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos Y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Para tomar grandes decisiones, también nosotros, siguiendo los pasos de Jesús Hemos de ser hombres y mujeres que pasemos largo rato en oración En oración con Dios nuestro Padre para discernir si lo que pensamos hacer es su voluntad Para que él nos confirme en la gracia y nos revele en la oración ¿Qué es lo mejor, lo correcto, lo justo, lo que debemos hacer? En el caso de Cristo, luego de una noche en vela con Dios su Padre Elige de entre los discípulos a los apóstoles También nosotros quisiéramos poder dedicar mucho más tiempo Lo decimos en este mes de septiembre Que también no solo es mes de la patria, sino es mes de la Biblia Dedicarle mucho más tiempo a nuestra oración Especialmente escrutando la palabra de Dios Un medio privilegiado para saber qué debemos hacer en el hoy de la historia Es alimentarnos de esa palabra de vida que siempre nos interpela Que siempre tiene algo que decirle a nuestra vida de todos los días A esa palabra de Dios, medio privilegiado de la oración Les invito a tenerla mucho más presente en este tiempo A Jesús, que es la palabra encarnada A Jesús, que nos enseña cómo orar A Jesús, que dedicaba largo tiempo a discernir con Dios su Padre Qué iba a hacer A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!